Este podría ser un día para cumplir sueños. ¿Y ahora qué hago con el beso que acabo de ver? No voy a guardar este secreto. Se me va a escapar solito del cuerpo. ¡Ay, Diosito! ¿Qué hago? O podría ser el fin de un gran amor. ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.